¿Qué es el reglamento municipal? Y más rápidas. El tema de que haya una representación de cada fracción en las comisiones es lo que le da la sustentabilidad y lo que le da la legitimidad a las decisiones que ahí se toman. En el tema del regidor Valentín Nubiña, él es muy radical en el tema de la ejecución de la ley. Ahorita el tema al que se refiere él es una inversión de dos empresarios duranguenses jóvenes que están abriendo un restaurante bar, el cual va a generar fuentes de empleo. Va a generar fuentes de empleo. No afecta absolutamente a nadie porque está en el Boulevard Felipe Pescador. No hay domicilios alrededor. Él discutía mucho que en la parte de atrás de donde está ubicado ese restaurante es un área verde, no hay casas. Entonces, esa es la inconformidad del regidor Valentín Nubiña. Yo le diría al regidor Valentín Nubiña que nuestra responsabilidad como funcionarios es facilitar a los empresarios y facilitarle a la ciudadanía las fuentes de empleo. Con esas actitudes que él está tomando y esas posturas que él está tomando, él está bloqueando a los empresarios y está dejando de crear fuentes de empleo, que es una de las responsabilidades de nosotros como regidores.